¡Buenas noches! ¿Cómo están? La segunda temporada de Lisekai Jokou. La Sinoxie es... Restaurante Nekoya. Es un restaurante popular ubicado en la esquina de una calle del Distrito Comercial de Tokio. Este establecimiento de comida que sirve tanto comida tradicional japonesa como los platos occidentales. Es popular entre los residentes de Tokio. Pero este restaurante aparentemente ordinario también es popular entre otro tipo de clientela. Si bien se cree que el restaurante está cerrado los sábados, lo cierto es que ese día especial de cada semana, sus puertas se abren a los habitantes de otro mundo. Desde dragones, elfos, hasta hadas y magos, este restaurante no tiene escasez de clientes extraños. Sin embargo, el enigmático chef, conocido como el maestro, estará esperando para servir sus platos favoritos con una sonrisa amable. Y hacer que regresen para mucho más sábado por venir. La segunda temporada se va a estrenar el primero de octubre. Si te gustó la información, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Compártelo.